Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com Banda de Tola, ahí nos vemos el 20 de febrero Cerrando el carnaval con los Chanos, ahí vamos a estar rumba galiente El Berraco, el Berraco rumba galiente Sí señor, vamos a saludar Al famoso Simopón, la banda maldita Allá nos vemos, primeramente Dios Con ellos el 30 de diciembre Allá con la banda maldita, todo confirmado Primeramente Dios el Berraco Ahí vamos a estar haciendo la música Dice el Sonora Panamique, donde quiera Que sea el Sarabón y la bandota Claudios Arbolitos Calozón, en esa noche Vamos a ver los saludos de este lado Manito, por favor, si eres tan amable porque no me voy a estar Cruzando, para el Queco Y el famoso Queco de los Radios Sí señor, de la Miss Sabanera Entre cabezas y bocinas, Jorge, el mejor de las sabinas Para mi compa y los locos, la banda de la prensa Muy esencial para Moncada, Daniel Caníbal Barrocos de la Avenida, la banda barroquera Y los Radios, que ya nos acompañan Vamos a empezar con una cumbia Contenido y el sabor de Colombia Para saludar, el esencial Al famoso chupado, la banda de Tola Que ya se ha presente con nosotros, a mi amiga Fanny De la Miss Sabanera El esencial, a mi compadito el gordo Y los cuadrotes de Martín Carrera Allá nos vemos el día 13 de febrero Con la organización Los Pachis Todo confirmado el verraco Y cerramos también el carnaval de los chandes El día 26 Por cuenta y conducto del verraco Así es que Vamos a saludar al famoso Marino A la banda que está con nosotros De la Miss Sabanera Para saludar A videofirmaciones Hoy está presente con nosotros Le enviamos un saludo a él Y a toda la banda que esta noche Nos acompaña 34 aniversario Organización Los Claudios Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a iniciar con esto sabroso Para mi amiga Fanny De Tona Sí señor La fiesta con cueros Todo mundo a bailar Cumbria Vamos a iniciar con sabor Vamos a iniciar, para sonido, agarraza la voz, vamos a decir, agarrate la voz, agarrate los albostos del pateón, came, baggy, chacos, violín y playa, ese zague, chévere con quién, rimo, llegó mi canalito el scoplet, para el nombre de la banda de San Juanico, a mi amiga Baira, vamos a bailar. Señoras y señores, iniciamos con sabor, 34 aniversario de los radios hoy. Berraco, simboliza la ciudad de un proyecto solidero. Berraco, simboliza la ciudad de un proyecto solidero. Berraco y sensación, gané. ¡Allá! Berraco. ¿Cómo dicen? Surellos 13 de Fátima. Y no contó Borreja, Batrilla, Nalo y el famoso rojo. Por siempre, si vos berraco, sacan a dos. Ahí nos vemos, son ellos, 12 de mayo. ¡Allá! Berraco. Valvamos a Daniel Moncada, Dan, el caníbal. Barroco, Andréa, Belén, Yamana, Barroquera y los radios hoy. Berraco. ¿Cómo dicen? Por el del pavo, encerca mi paulina, encivetecita carnita. Hasta San Vicente, chicos, lo apan. Berraco. Se ven los radios hoy. Vamos a bailar. Agárratela, pues. ¿Cómo dicen? Minera, libera. La banda del canal. Baño, tonta, Jaime, Lola, Perón, el negro de ese caracol. ¡Soy! Berraco. Ese pinche Grado Jr. ¡Cómo te amo, mi Dani, sí, señor! ¡Os alazón del Kevin Rosales! ¡Esta noche! ¡Soy adicta! Berraco. ¡Venga, Tampón! Iniciamos la fiesta de los radios. Para Ricky, donde quiera que sea, de parte de José, el Pumba. Todos los radios, sí, señor. Berraco. Tantayo, Juan, el malo, Juanito, Dani, la familia, Márquez. ¡Allá! Para hermanos, abarrientos. Ese camacho y la banda de la prensa. Se me verá, José, me lo son. Berraco. ¡Una! Ese es lo que yo me lo han hecho. Ese es lo mejor que yo se hizo. Y nos lo juro. Su perro, un asichón y chamaco, Julio, dénse la prensa. ¿Se me conviene? Berraco. Mi compadre, manotas. La banda de caracoles, sí, señor. Mis ahijados, el Pumba y el John. Valle Guadalupe con su padrino, sí, señor. Berraco. Llegó mi ahijado Diego M&M. Hoy presente. La familia Álvaro Paraniqui, Uri, el Quito. ¡Allá! Para sonidos de su salsa y a la escaraboz, la gente de Cocosilano. ¡Saludos para Juan y Vic! La familia Álvaro Paraniqui, Uri, el Quito. ¿Cómo dices? Agárrate. La noche está ya presente. El famoso Richard. El paurosito. ¿Quién? Agárrate la pollera. Ese quién desde la colón de la presa. Ya llegó ese quién. ¡Gózala desde el cuero negrita, esta cumbia linda! ¡Vamos, dice! ¡Gózala desde el cuero negrita, esta cumbia linda! ¡Ahí va! ¡Gózala desde el cuero negrita, esta cumbia linda! Rocío Dulce y Diana presente con nosotros. ¡Andrés! Montarbo a la cabina, Montarbo. Marcañas y la familia Martínez hasta Tamaulipas. Señoras y señores, damas y caballeros, estamos comenzando con música, ritmo y sabor. El berraco de los oídos en México para ti. Hoy queremos saludar al famoso padrecito de los tiernos y gaitones. Hoy nos acompaña, un saludo para él. Es bueno que nos acompaña por la organización de ejidos siempre firmes. Para el Tomás, el Apple, Pegas, Omar, Pacheco, Ratón, Clarasoles, Champi, Bebote, Púrquese en memoria del cachorro en más descanse. ¡Sí, señor! Saludo a mi compadre el cuero de Tola. Allá nos vemos, sinceramente, Dios, el día 20 del Carnaval de los Chanos. Cerrándolo, sí, señor, la participación del berraco. Para la chatatana y la guarita de caracoles, siempre con el berraco. Un saludo a ellos. Vamos a seguir bailando porque tenemos música, ritmo y sabor para toda la gente que hoy está presente con nosotros. Estamos aquí disfrutando. Bueno, mis grandes amigos de la organización, Claudios, un saludo a todo ese público que, pues, hoy en esta noche ha venido a bailar y a gozar con nosotros. Y donde estamos, la verdad, contentos de hacer la música para toda la gente gozadora y bailadora que, pues, en esta noche nos hace el favor de estar con nosotros en este segmento musical. Vamos a seguir bailando. Y queremos dedicar lo siguiente que tenemos listo en la cabina, sí, señor, para toda la gente que, pues, hoy en esta noche, nada más y nada menos nos acompañan. No, sin antes recordarles, mañana vamos a estar con la gente de Carmen Tequesquitla. Vayamos a estar con la gente de Tlaxcala. Primeramente, Dios, ahí vamos a estar el día de mañana haciendo la música por cuenta y conducto del berraco. Sí, señor, el domingo estamos con la gente de la Resurrección Puebla. Vayamos a estar el domingo. El día lunes, como todo mundo ya lo sabe, vamos a estar con la organización Cóndor. Sí, allá con la gente de San Juan de Aragón. Primeramente, Dios, ahí vamos a estar haciendo la música para que usted vaya a bailar con nosotros, acompañados de mi amigo Raúl López, sonido sonorámico. Además, la participación del más grande Rey de Reyes, Ramón Rojo Villa, sonido La Changa. La participación, claro que sí, del panino Sensación Canelli y la presencia del berraco. Sí, señor, para que vayan a bailar con nosotros el lunes allá en los ejidos de San Juan de Aragón. Dice para mí muchos amantes de la noche, la madrina Mayra con cariño de parte de la Lito Denguero. Hoy nos acompaña para el biche de la calavera, que también nos viene acompañando. Y les vamos a dedicar eso sabroso que tenemos alistado en la cabina para saludar a la organización Titanes, Monopoly, el Pombo Amar, Paco Allán, el Nayo y yo, el cuñado, hoy presente con el berraco. Lo hacemos de la siguiente manera, para bailar esta noche, se llama y nos dice así. Esta noche para ti. Pedimos la presencia en la cabina de mi carnal, el perro Leija, sí, señor, para saludar al famoso monsieur, el francés de la salsa, señor, que nos acompaña para sonido de su móvil Berlín. Oye mi tumbao. Vaya Gonzalo. La banda del punto 118. San Pedro en la mesa, siempre con quien. Perraco. Como dice, como dice. Perro de la cabina. El barro do el abnegón. Perro rey con Cú para mirza y miguelas. El chino y Diana. Los radios y los dos y los seis Tampos de parte del equipo ¡Más descanséis! ¡Ese charro como la goza! ¡El doy viejón y su princesa! ¡Miréis! ¡Cómo dicen! ¡Sí! ¡Para de aquí los dos! ¡Este y Bencher y Manuel! ¡Cómo dicen! ¡Sí! ¡Yo! ¡Vamos a bailar! ¡Cómo dicen! ¡Venga lo que me gusta! ¡Echale el sabor en este sí hermano! ¡Lorenes, el calizo, tiki, pila, solo para el manchas! ¡El plomo! ¡Fueron en este corazón! ¡Oye mi cuba! ¡Cómo dicen! ¡Dicen! ¡Oye mi cuba! ¡Vayan con sabor para el superpollas y su nueve noventa! ¡Veanlo para la mano de la prensa! ¡Verraco! ¡Visalcados, el pulga y el yot! ¡Ellos son verracos en gran sol! ¡Verraco! ¡El famoso escopler y Mayra! ¡Vare noble! ¡San Juan y verracos en goraza dice! ¡Verraco! ¡Ya! ¡Genero y carnista! ¡Vamos de la noche sí señores! ¡Para el siguiente la prensa, un saludo! ¡La organización Mago Junior de la Han González, EKDB! ¡Taparritos y de rachos para el famoso tipo! ¡Veye Chancuica, eh! ¡Se me con quien! ¡Verraco! ¡Dicen! ¡Vaya González! ¡Vaya González! ¡Los otros de embateones carajones, EKDB Rajo! ¡Daniel y Chongo sabe para Yaredi! ¡Con mucho amor! ¡De parte de su cuchi! ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡El flaco y el ángel hasta el chico no se! ¡Ahí va! ¡Oye mi tumba! ¡Dani, Daniel, Lote, Barroco, San Juan, de Aragona, Polito, Escalo, Zoc! ¡Todos los traudios y la banda barroquera! ¡Ellos son berrajos, eh corazón! ¡Verraco! ¡Cómo dicen! ¡El tiral, el bomba, Belancio, Escalero y el balón! ¡Esos Dráculas! ¡Ellos son conga berrajos, eh corazón! ¡Venga, Saúl! ¡Vamos a ir secando los costos y los vemos el lunes, eh! ¡Aguanta la! ¡Ya no, bien, no, bien, no, bien, no, bien con sabor! ¡Verraco! ¡Ya se apagó! ¡Ay! ¡Puerto rico y tu sabor vaya con procesador! ¡La banda ribatura 7-30! ¡El famoso billordo! ¡Tamaquilina, alcalde y luchy! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi secado soy! ¡Verraco! ¡Parechico sonidero Kevin Rosales! ¡Ya no! ¡Esta noche quién toca el chamaco! ¡La, la, 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 la bus del barrio! ¡Y ese chamaco quién es! ¡Verraco! ¡¿Cómo dices?! ¡Sigue esa! ¡Sigue esa! ¡Y dicen! ¡La amiga Fanny de Tola! ¡Oye! ¡Se anda por ahí el chino! ¡Y el perro en la cabina, por favor! ¡Uno, dos y tres trimos de la piedra, maldito, otra vez! ¡Oye, un meme, Giovanni, Beto y el Cheche! ¡Allá en el camacho! ¡Ah! 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 ¡Oye, unión, no, oye, unión, oye, unión! ¡Oye, unión, no, oye, unión! ¡Me rompió la tumba! ¡Ahí! ¡Algo sabroso para la gente que está presente con nosotros! A ver si anda por ahí el perro. Leija a la cabina del sonido por los índices amables para poder seguir adelante con ustedes, señoras y señores en esta noche, en este segmento musical lo busca por aquí mi carnal Abel Reyes cumbia en mi tierra cumbia en mi tierra cumbia sabrosa cumbia que baila la verde palmera y vuela la aroma de rosa cumbia del mar cumbia sabrosa cumbia que baila mi bella arenosa Saludos para Kevin Rosales Sabrosa Sensación Berraquero de Corazón Saludos a Pumbalchato y Yasmin para El Lodi Todos los radios Sí señor para Luis Serraquete de la Miguel Hidalgo Siempre Berracos de Corazón Muchas gracias a ellos que nos acompañan Saludos a los recentes colonia La Presa y reportándose con el chingón de la Peraluilla Muchas gracias Saludos para el gallo Tono Jaime para el torta el paco el pelón Lola para el negro y la bandota del caral colonia Carajones siempre con la padrimonía Vamos a saludar Vamos a saludar a mi gran amigo el papi chulo Sonido Caribbean desde la colonia Guerrero Un saludo para él Que bueno que nos acompañe Sí señor Saludos a mis grandes amigos Carlitos y Araceli Un saludo con cariño para ellos Sí señor por cuenta y conducto del verraco Luego se me olvida su nombre pero un saludo con cariño para Carlitos y Araceli Hoy nos acompañan en este segmento musical Un saludo para las gallas el gallitas de la chamizanza Les enviamos un saludo a ellos que nos están acompañando en esta noche para el locone mi compadre DJ para el famoso Régory hoy presente en casa Sí señor Lo dijo el marihuana lo confirmó un beborracho sus saludos hasta el gabacho para el chiché para los ritmos de piedra para saludar a el meme bollo y el beto Bueno un saludo para ellos que están bailando y gozando con nosotros en esta noche vamos a hacer una salsa romántica que la vamos a dedicar el esencial a mi compadre Gordito y los padrones de Carrera mi amiga Fanny de Tona hoy presente con nosotros en esta noche Sí señor para saludar a la familia Castillo de Tepito la gente de Arbolito siempre con el verraco hoy nos acompañan en esta noche para saludar a Renato y el padrecito Gaitones de la Calaca y los tiernos hoy están presentes con nosotros en esta gran ocasión vamos a bailar una salsa romántica Sí señor y se lo vamos a dedicar a todos aquellos amigos y amigas que por cuestiones del amor rías por cuestiones del amor lloras Sí señor vamos a bailar este tema escúchalo bailalo y gozalo con más del verraco para mi canal El Ruso y todos los claudios una salsa netamente romántica el número que llamamos y titulamos Así son las cosas del amor salsa romántica con el verraco Sí señor para video filmaciones Dengi para mi canal El Proyecto Sonidero que esta noche nos acompaña Vamos a bailar Así es como inicia esta bonita salsa porque así son las cosas superan el corazón ¡Venga la salsa! Las lágrimas que se derraman con gran dolor luego se tornan en ilusión ¡Viene el sabor! Hay que aprender a sufrir Hay que aprender a ser feliz Vamos a Lichucho Vincita de Leyes Sean normal y las gano Vario del sabor de Pachuca ¡Andale! Hay que aprender a sufrir Hay que aprender a ser feliz Esas son las reglas que existen en el amor Para la familia Prado y toda la calavera siempre con el verraco de corazón ¡Berraco! Y dice ¡Vamos a bailar! Y en esa de la condensa del barrio de la prensa ¡Bronplay! Pongos perolocos ¡Andale! Así como existe el bien existe el mal ¿Cómo dicen? Para verificar las cansañuelas de la vecina ¡Andale! Sueños mortal ¿Cómo dicen? Si existe la felicidad está la amargura ¡Dale tú! Puro Lucifer Entonces espera llorar también ¡Añade la salsa! ¿Qué dice? Todo confuso y extraño Es un misterio cerrado Vale, en sombras de parte de Kevin Rosales y los cuarenta Existen en el amor ¡Qué bonita la salsa! ¿Qué dice? ¡Berraco! ¡Vamos a bailar! El negro y enrique El negro y enrique Y la organización con dos ¡Así son las cosas del amor! Tania Bombón ¡Sufre, frías, lloras! Para Juan y Mix Para Juan y Mix ¡Vaya con sabor! Esos son Verato y Lince Los cielos de la Galaga Siempre con el verraco ¡Andale! ¡Todo confuso y extraño! El cubano de la Dolor y los quince ¡Andale! ¡Misterio cerrado! Esos son El pequeño Ariel Santiago En el amor Hasta acto para Hidalgo Siempre con el verraco Dice Así son las cosas del amor La chila y el chibopón ¡Pada maldita con el verraco! ¡Esa noche! ¡Berraco! ¡Ya! Kevin Rosales, el chico sonidero hoy Vale, el cerdo atado y venera Hilaria Y pequeño Alex Existe el mal ¿Cómo? Entonces espera Sueños por... Para la señora Araceli y su esposo Carlitos ¡Sí, señor! Si existe la... ¡Carlitos y Araceli! Esa es la amargura ¡Adiós! Entonces espera La voz de llorar también ¡Vamos a bailar! Todo confuso y extraño Es un misterio cerrado Esas son las reglas Para el Concilio y la Organización Lebeca El amor Y mi compadre Montarmo Todo confuso y extraño Es un misterio cerrado Es un misterio cerrado Es un misterio cerrado ¡Feliz! ¡Llorar y sonreír! ¡Sufrir y ser feliz! ¡Qué bonita salsa! ¡Feliz! 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 Así son las cosas Del amor El famoso Cres, un saludo ¡Rivo! ¡Qué bonita salsa para bailar! La organización contable S13 ¿Quién viene con quién? ¡El Obler! ¡El Scomplet y Baila de San Juanico, sí señor! Esas son las reglas del amor ¿Cómo dices? La familia Maristo presente Para Jackson, Vique, Ale, Rafa Se bebe raco, se me la sobra ¿Qué, qué, qué, qué? Para Sofía con mucho amor La Lito 990 de la prensa ¡Amor! ¡Ándale Ruso! ¡Todos los Claudios! Esas son las reglas del amor ¡Ah! ¡El Scomplet y Baila de San Juanico, sí señor! ¡A todas esas! ¡Y te lo dice! ¡Decirlo que hay una estrella aquí que es una de ellas! ¡Ale, Loso, en Tavo Víctor! ¡Producciones Blancas! ¡Cómo! ¡Cuándo sé que es Marlo, post el pelón y mane! ¡Todos los gancheros del macho! ¡Dos! ¡Ale, Loso, en Tavo Víctor! ¡Ale, Loso, en Tavo Víctor! ¡Cuándo uno menos cree! ¡¿Cómo? ¡Alguien te abre el... ¡Cual haría de los ojos venidos a mi llano desde esta pasada! ¡Llorar y sonreír! ¡Ajá! ¡Nunca te desesperes! ¡Por algo que te hierren! ¡Dicen! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Genalo y Carlita! ¡Solo arreglas del... ¡Ay, presente Juan del Bernal! ¡Candere! Porque todo en la vida pasa, es lo bueno del amor Feliz, feliz, llorar y sonreír, te lo digo yo Gracias por ver el video